Una línea de tormenta asociada a la actual frente frío azotó Niquero la tarde de este jueves y provocó serias afectaciones en varias embarcaciones de la unidad extractiva local y la pesca deportiva comercial. La fuerza de las olas y los vientos de más de 80 kilómetros por hora arrastraron a golpes a varios ferrocementos y barcos plásticos que tienen un peso fundamental en la producción escamera y langostera del territorio. Tenemos tres embarcaciones, ferrocementos, un día. La pesca deportiva comercial sufrió el hundimiento de 10 de sus embarcaciones que se encontraban en el fondeadero. Al cierre de esta información se trabaja en el rescate de estos barcos para luego proceder a la evaluación de los daños. Julio César Vega para el Sistema Informativo de la Televisión.